Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360, les habla Boris Castellanos. Acompáñanos a hacer un rápido recorrido por lo que es noticia en Venezuela y el mundo y como siempre escuchar las entrevistas de actualidad. En este preciso momento se realiza una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente donde está siendo abordada la conspiración contra Venezuela lo que es el plan golpista que está en desarrollo y que ha tenido su última manifestación en el sabotaje eléctrico. En esta parte de nuestro programa 360 vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el Palacio Federal Legislativo que en la medida que se vayan generando las informaciones vamos a estar estableciendo contacto en vivo y en directo. Pero sin más preámbulos vamos a entrar de una vez en materia ya que precisamente nos acompaña el día de hoy un artista venezolano que estuvo presente el pasado 23 de febrero en la frontera con Colombia participando en el concierto para la guerra nada que congregó a artistas y cultores venezolanos que dicen no a la injerencia a nuestro país. ¿De quién estamos hablando? Vamos a verlo. Paul Gilman, uno de los precursores del rock nacional y del corazón rockero que a esta hora nos acompaña en 360. Bienvenido, Paul. Gracias por la invitación. Ahora sí te veo del otro lado de la cámara, ¿no? Porque siempre estoy viéndote todas las tardes. Muy orgulloso de estar aquí. Paul, cuéntanos un poco tu experiencia en todo lo que ha sido este movimiento cultural contra la injerencia en Venezuela y de la cual sin lugar a dudas tú formas parte. Bueno, desde el 20 de mayo del 2017 el presidente, el único presidente que viene de una banda de rock en el mundo, Nicolás Maduro, bueno, funda, le da inicio a lo que es la fundación Corazón Rockero durante un programa de televisión en los talleres del metro de Caracas, en su ambiente, ¿no? Rock y su ambiente del metro. Bueno, y ahí, bueno, de ahí en adelante ha sido una lucha tremenda para llevar las causas del rock, que siempre son las buenas, porque siempre se ha querido estigmatizar el rock con otras cosas, pero realmente hay un rock que hace cosas muy importantes por la humanidad, por lo menos el festival de Bustock fue contra la guerra. El festival de Bangladesh fue para llevarle comida a esa gente. El verdadero Live Aid, ¿no? Esta, esa, 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 ese sketch cómico que se hizo, el verdadero Live Aid sí fue para una buena causa justa. Y así, bueno, tantos conciertos por los derechos humanos que hizo Sting, que hizo, que tantos rockeros en el mundo, por lo tanto nosotros nos agrupamos en esa onda, en la onda positiva del rock, de las causas justas, donde estuvo Lennon y dio la vida por eso, porque el que crea que lo mató un fanático, no, lo mató la CIA, lo mató el gobierno de los Estados Unidos, porque ya era bastante, él prácticamente había parado la guerra de Vietnam sin tirar una sola bala, solamente aglutinando gente por todo el mundo y haciendo lo que muchos están haciendo ahora en el mundo. Que por cierto, este, nunca antes, previo a una supuesta invasión, que ojalá que nunca suceda, o un ataque a Estados Unidos, jamás previamente han habido tantas manifestaciones en el mundo. Las manifestaciones se hacían una vez que las guerras estallaban, pero previas a un conflicto bélico. Jamás se ha visto lo que está pasando ahorita en el mundo. Tantas, pero tantas, este, manifestaciones por la paz. Y creo que jamás se había visto en la historia que en un solo sitio geográfico se realizaran dos actividades culturales completamente distintas. Del lado de Colombia, la industria cultural y la cultura alienante. Y del lado venezolano, el movimiento cultural autóctono de la cultura liberadora. Dos eventos muy cercanos, pero muy separados, en lo teórico, en lo lógico y en lo político. Háblanos de esta diferenciación. Claro, este, yo creo que decirle, cultura le estamos dando demasiado campo. Digamos que es la industria del entretenimiento, pero eso de cultura no tenía absolutamente nada, nadie de los que se paró ahí. De hecho, este, también tenemos que decir que de este lado, aunque no estuvo presente en ese concierto, es que hay que hablar de la figura de Roger Waters, el pionero del grupo Pink Floyd, que fue el único cultor en el mundo, y gracias a Dios, rockero, que levantó la voz por Venezuela. Inclusive mandó una canción para el día siguiente, lo que pasa es que el día siguiente no pudimos seguir con el concierto porque ya las actividades insurreccionales estaban demasiado fuertes en todos los puentes. Ahí lo que se llama la guerra de los tres puentes, ¿no? Entonces, no se puede dar el concierto del día siguiente por eso. Pero él ya había mandado una canción, de hecho nosotros hicimos un especial en TV de dos horas sobre lo que hizo Roger Waters, y él inclusive habló con Peter Gabriel, que era el único artista de verdad que podía hablar sobre la cultura, sobre todo sobre la cultura del rock, que también tiene un gran parecido con lo que hacía o con lo que hace Roger Waters, que es un músico de rock sinfónico progresivo que viene de Pink Floyd. Peter Gabriel viene de Genesis, una de las bandas pioneras junto con Jess, Emerson, Lacken, Palmer, Jetro Tull. Y él cuando vio que había sido llamado para esa basofia de concierto, Peter Gabriel, él lo llamó por teléfono, decía, llámame por teléfono, lo decía públicamente, y parece que esa llamada funcionó porque Peter Gabriel no tocó en la basofia del concierto que se hizo allá. Otro de los detalles que quizás la gente no sepa de lo que fue este concierto que se realizó en Cúcuta es que estos artistas no fueron de gratis. Muchos como Maluma cobraron hasta un millón de dólares por presentarse en Cúcuta, otros cobraron 700 mil dólares, 500 mil dólares. El tema es que si usted agarra la calculadora de su teléfono celular y saca la cuenta de cuánto cobraron los artistas que estuvieron ayudando a Venezuela del lado colombiano, resulta que cobraron mucho más que los 2.4 millones de dólares que fue lo que se recaudó de una meta de 100 millones y creo que esto da para un análisis. Se calcula que la inversión que hizo este millonario excéntrico fue de más de 70 millones de dólares. Para recoger 2.4 se convierte en el concierto más fracasado de la historia de los festivales de rock en el mundo. Y eso de rock es porque iba a estar Peter Gabriel y porque ahí se medio se asomó Maná que dice que toca rock y no toca nada. Pero en cuanto a festival de cualquier tipo de música, creo que este es el fracaso más grande en la historia que se conozca. Artistas por la paz y corazón rockero. ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, el próximo paso es seguir adelante. Nosotros estamos esperando las órdenes nada más. Había una iniciativa muy interesante del presidente con esta nueva misión que es embellecer a toda Venezuela donde los cuatro corazones íbamos a salir por los 62 conciertos en 62 ciudades. Estamos esperando simplemente la orden del presidente. Ya se dio la orden. Lo que estamos es haciendo la organización de eso. Y bueno, vamos a estar en 62 ciudades llevando la alegría, la belleza de Venezuela. Los cuatro corazones, rockero, urbano, salsero y llanero, estaremos presentes ahí. Aunque esta etapa de resistencia de Venezuela quizás es su etapa más fuerte. Tiene algunos años desde la juramentación de Nicolás Maduro. Lo cierto es que tú en el plano de la resistencia con resistencia nacional y todo este movimiento rockero underground desde los años 80, 90, tienes bastante ruta recorrida. ¿Qué retrospectiva puedes hacer tú? ¿Qué has aprendido tú en estos años de lucha? ¿Y qué lección, qué mensaje le puedes dar a esos jóvenes, adultos, contemporáneos, que nos están viendo hasta ahora en 360? Bueno, siempre ha sido duro. El camino para el rock nunca ha sido fácil. Cuando sea fácil, entonces dejará de ser rock. El rock tiene que estar ligado un poquito al sufrimiento, al sudor, sangre, sudor y lágrimas, como decía Winston Churchill en ese famoso discurso. Nosotros vivimos una de las peores etapas de la historia que fue la época de la recluta. Que gracias a Dios, y en una conversación que yo tuve con el comandante Chávez en 1998 en su apartamento prestado, que tenía por allá, que no voy a decir dónde, él me prometió a mí que iba a acabar con la recluta y no había una rueda de prensa, y lo hizo, apenas llegó. Yo fui uno de los primeros rockeros que creyó en un militar en Venezuela, porque rockero con militar o policía, eso era imposible, y menos tatuado con zarcillo y todo lo demás. Y Chávez me recibió con los brazos abiertos, me decía, caramba, si yo tuviera el pelo largo y tocara guitarra, cantaría tus canciones, me decían. Pero yo nací en Sabaneta, y me fui por la música venezolana. Bueno, pero no importa, tenemos la misma lucha. Entonces, fue un momento muy bonito. Fueron cuatro horas de conversaciones, dos veces con el comandante Chávez, y yo salí para toda Venezuela a llevarles el mensaje de que Chávez era la solución, y ganó Chávez. Cuenta la leyenda de ese encuentro con el comandante Hugo Chávez, que él lloró contigo. ¿Por qué lloró el comandante Chávez para que ustedes se reunieron? Él lloró porque hay una canción que se llama Levántate y Pelea, de mi primer disco como solista, Levántate y Pelea, que narra exactamente lo que él iba a hacer ocho años antes. Y yo lo... Y por supuesto que después la DC me preguntó que cómo yo sabía eso, bueno, me fui perseguido y todo lo demás. No, simplemente fue una canción profética, porque uno es pueblo, y sentía que la gente necesitaba un cambio, necesitaba que alguien joven surgiera de algún lado y cambiara todo lo que estaba hecho. Y que había que luchar, había que levantarse y pelear. Siempre hemos puesto a la otra mejilla, pero es momento de nosotros pegar, y si les duele mucho mejor, así sabrán que no tenía razón. Correrás hacia adelante y nadie te podrá parar. Levántate y pelea, levántate y pelea. Eso se dijo ocho años antes del movimiento insurreccional de Chávez. Y yo le expliqué a Chávez que cuando nosotros estábamos en lo que iba a ser, digamos, una profecía de lo que sería el Gilman Fest, que es un festival que creó Chávez también, el que llevó acá, rock contra la guerra. Ahí viene la guitarra tapando la bomba, ¿no? Esto fue en Varinas, este concierto fue en Varinas, para que ustedes vean. Entonces, yo le conté que eso se hizo en la Plaza Prego de Valencia, había hombres, mujeres, niños, ancianos, aproximadamente 10 mil personas en un concierto que era mi cumpleaños, gratuito, y cuando nosotros empezamos a cantar Levántate y pelea y la gente comienza a cantar el himno nacional. Cuando empezaron a cantar el himno nacional comenzaron a salir fotos de Chávez por todos lados de banderas de Venezuela porque Chávez estaba de moda, todos los medios amaban a Chávez mientras estuviera preso porque era como una especie de Che Guevara. Pero cuando eso sucedió, bueno, llegó el viejo Salarómer, fascistoide, y llegó y le cayó a palos, planazos, bombas, lacrimones, a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, ancianos, que corrieron todos una avenida que gracias a Dios en ese momento el semáforo estaba en rojo si no hubiera sido una masacre. Y le hubieran echado la culpa a Chávez y al rock, pero algo milagroso sucedió y cuando yo le conté eso al comandante Chávez lloró. Y nosotros vimos al comandante Chávez llorar muchísimos años después, no hablaba de lo presidente, cuando hablaba de su hermano menor. ¿Se acuerdan de eso? Nunca antes había visto nadie llorar a Chávez y yo lo vi llorar delante de mí por unos rockeros, pelúos, con zarcillos, tatuados, que él nunca había visto y que supuestamente su, digamos que su, su crecimiento militar debería ser antagónico con nosotros. Lloró por nosotros sin conocernos. Le digo, dile a esos muchachos que cuando yo llegue eso de la recluta se va a acabar. Y lo hizo, y lo hizo. Y ese volante está en todas partes, quedó en internet para siempre. Y yo salí para todos los conciertos con una boina roja, bueno, me dieron de todos uno y a otros les pareció simpático, en fin. Pero de ahí en adelante traté de convencer a la gente que la solución era el presidente Chávez y lo fue. Y de hecho creó el festival, el tercero más grande de Latinoamérica, el Gilman Fest. Cuando se trata de la guerra contra Venezuela, para los artistas conocidos, como es tu caso, han habido dos caminos, el fácil y el difícil. ¿Cuál es el fácil? Decidir fuera Maduro, fuera Chávez, la revolución no sigue y automáticamente te empiezan a llover los contratos en dólares, los viajes a Estados Unidos, los viajes a Europa, te visibilizan en los medios, eres tendencia, eres un héroe. O si dices viva Chávez, viva la revolución, automáticamente te execran, no te invitan a los conciertos, te bloquean, te dan señales de odio y sin embargo tú has elegido el camino difícil. ¿Por qué? Bueno, quiero que sepas que la Fundación Corazón Rockero sale el 20 de mayo de 2017 de una conversación en ese contacto con Maduro que se llamaba el programa. Porque en ese momento yo me había convertido en el primer artista de rock en la historia de todos los festivales de rock que se remontan a 1957 hasta el Festival de Gusto, la Isla de Guaid y todos los demás conciertos que existen me convertí en el primero de ser desinvitado de un concierto. Ese fue el festival el festival de Colombia, de Bogotá, Rock al Parque, que es el más grande de Latinoamérica. Ahí fue donde te exigieron que te pronunciaran contra Venezuela, ¿no? Si tú quieres montarte en la tarima, yo esperé toda mi vida la oportunidad de tocar ahí. Eso es lo que un artista latinoamericano de rock espera toda su vida tocar en el rock al parque. Son 300 mil personas. Parque Simón Bolívar, imagínate, todas las cosas eran como para eso. Pero resulta que un tipo ligado a la... Y dice, si tú te... ¿Quieres montarte en la tarima? Bueno, pronunciaste contra Maduro. No, no, yo prefiero... Yo prefiero seguir en lo que estoy haciendo y tener dignidad. Yo no me monto nada. Y me convertí históricamente y gracias a él estoy en el libro libre Guiné de récords o algún día se anota eso como el primer artista desinvitado porque estaba invitado y de repente me desinvitaron cosa que jamás había sucedido en la historia. Así que bueno, no, pero yo conservé mi dignidad y bueno, por supuesto, la venta de los discos en varias partes del mundo de la disquera que ahorita me está promocionando que por cierto es una disquera colombiana a lo cual se lo agradezco porque yo amo al pueblo colombiano, lo adoro. El mejor público que yo tengo después del venezolano es el colombiano, sobre todo en la época del grupo Arcángel y todo eso. Pero a esta gente siendo de Colombia la compañía de discos no le permiten en varios países de esos del cartel de Lima no le permiten que lleguen los discos de Paul Gilman. Un reto para Paul Gilman. Tres preguntas y tres respuestas en un minuto. ¿La acepta? Dale. Paul Gilman, su mensaje a los chavistas. Resistir, resistir es lo más importante. Hay que resistir hasta el fin porque tenemos esta dignidad y tenemos ese corazón de metal que nos mantiene firmes y que no podemos pero ni se da ni un milímetro. Paul Gilman, su mensaje a los opositores que odian a Maduro y espera que invadan Venezuela para borrar el chavismo de la faz de la tierra. Bueno, yo les digo que el nazismo que es lo que iba que tú me puedes invitar a otro programa que quería hablar de lo que es el cuarto Reich que ahorita representa Donald Trump. El nazismo cuando parece que iba a dominar el mundo fue derrotado brutalmente y así serán derrotados ustedes. Cambien esa actitud, pónganse del lado del amor, es más sabroso y más bonito. Paul Gilman, su mensaje a los que dicen ah, no me gustan ni los chavistas, no me gustan los opositores, no me interesa nada. No, yo creo que no existe. En este momento no hay tiempo para ser tibios. O estás de un lado o de otro. Invito nuevamente a la gente que esté del lado del amor, del lado de la paz y del lado de la soberanía y la independencia de Venezuela. Me están preguntando por Twitter cuándo van a ser los próximos conciertos del movimiento Corazón Roquero. Por ahorita no puedo, estamos esperando solamente noticias, estén pendientes de lo que es el Twitter, Facebook y todas las redes sociales. Nunca habíamos vivido una agresión tan fuerte como la que estamos viviendo en el presente. ¿Cuál es tu vaticinio de los acontecimientos que están por suceder? Si alguien te llama a Estados Unidos y te dice hola Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas de Venezuela? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué le dirías tú? Mis padres son de Estados Unidos. Yo soy norteamericano, nacido en Caracas y aquí me quedo y aquí me quedaré toda mi vida y seguiré peleando por la bandera de Venezuela, la de las ocho estrellas amarillo, azul y rojo. Eso es importante que se sepa. Yo tengo varias, yo soy euroamericano, africano, bueno, indio, tengo todo. Mi abuelo era indio seminole de Estados Unidos, la única tribu que no se rindió a los de Estados Unidos. Mi papá de Nueva York. Mi mamá de Addis Abeba, Etiopía, África. Mi abuelo es yugoslavo cuando existía yugoslavo antes de que la destrozara la OTAN. Mi abuela alemana y yo nací en Venezuela y aquí me quedo. Viva Venezuela, vive la patria de Bolívar. Es lo único que te puedo decir. Estuve excelente la respuesta pero no me respondiste. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, te lo voy a decir en el próximo programa. Solamente te digo una cosa. Leningrado, Leningrado aguantó 900 días el asedio de los nazis sin comida, sin agua y la Unión Soviética ganó la Segunda Guerra Mundial. Con eso te lo digo todo. Nosotros resistiremos y seremos el nuevo Leningrado. No llegaremos a tanto pero vamos a resistir y vamos a triunfar. Bueno, Paul, me están diciendo que tienes un club de fans aquí en Venezolana de Televisión y me han decidido conceder cinco minutos más a tu entrevista en vivo en horario estelar. Por favor, aprovecha la oportunidad. ¿Qué dirías a los venezolanos? A todos. Chavistas, opositores, indecisos, chavistas live, lo que tú quieras. Mira, hay que amar a este país. Este país es el país más bonito del mundo no solamente por sus bellezas naturales, no solamente por lo que significamos como cultura, por haber tenido en nuestra sangre, por tener en nuestra sangre la sangre de los libertadores de casi toda Latinoamérica, sino que también tenemos todas las riquezas naturales que quisieran tener tantos países en el mundo y por eso que no nos puede ver ni en pintura de Estados Unidos. Nos quiere ver en la pintura de ellos invadidos y saqueados, pero nosotros no vamos a rendirnos porque tenemos que amar a este país y el llamado es para todas y todos los venezolanos de un lado y de otro. Si es que existen los ninis que no creo y los chavistas que sí existimos que nos quieren invisibilizar nos hacen invisibles pero somos invencibles y los del otro lado los nazis del otro lado yo les digo una cosa es momento no estamos todavía en guerra y no vamos a estar porque la guerra que ellos quieren hacer es contra nosotros mismos ellos no van a mandar los catires para acá para empezar van a mandar los puertorriqueños los afroamericanos y después que llegan los catires a sacarse la foto como la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial cuando los que ponían a los muertos eran los inmigrantes que vivían en Estados Unidos por un green card o lo que sea ellos quieren que nos matemos entre nosotros como hicieron en Yugoslavia y como hicieron en Siria como hicieron en todos estos países para luego ellos entrar y quitarnos todo nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo de que no vamos a caer en la provocación no vamos a tener una guerra civil nos vamos a unir como en la época de Cipriano Castro aquí no es momento de decir tú eres ecuálido tú eres ninis tú eres chavista hay que decir somos venezolanos y hay que defender esta patria con todo con los dientes con las uñas con lo que sea pero ¿sabes lo que no no se puede derrotar? el amor y el corazón de nosotros es tan grande que se lleva todo el territorio y ese amor es antibalas es antimisiles es antibombas es antitanques es antitodo nosotros vamos a resistir y lo demostramos con el primer ciberataque de la historia el ciberataque eléctrico y lo vencimos mis familiares estadounidenses me preguntan ¿tienes comida? ¿tienes algo? sí, gracias al gobierno bolivariano que nos pone todo esto ¿y cómo sobrevivieron? sobrevivimos con la solidaridad y así estamos nosotros tenemos el gran poder del amor del corazón venezolano y eso es lo que va a vencer este intento de guerra que nunca va a dar fruto señor Paul permítame por favor este chale de mi mano y aprovechar para decir que vamos a tener que invitarlo próximamente porque hay una teoría que usted iba a exponer en el programa pero por cuestiones de tiempo ya no vamos a poder hacerlo pero me comprometo públicamente a través de Venezolana de Televisión a invitar próximamente al señor Paul Gilman quien ya se está sonriendo porque sabe lo que me va a decir el técnico tenía todo esto para decir bueno, no le vamos a dar más detalles si quiere saber qué iba a decir Paul Gilman sintonice 360 la semana que viene que lo vamos a tener nuevamente sin falta agradezco su presencia en nuestro programa de 360 y no